Hola, bueno pues siguiendo con el vídeo de ayer, vamos a seguir con el tema de las semillas. Estuve echándole un ojo a todas y las que están así bastante avanzadas son los manzanos que tengo aquí y el arce blanco. Entonces bueno, primero voy a empezar con las del manzano y os voy a acercar la cámara que os quiero enseñar una curiosidad. Bueno, aquí están estas semillas son del mismo manzano pero recogidas en un tiempo diferente, un intervalo de tiempo diferente. Estas primeras se cogieron el 10 de octubre. Podéis ver que, bueno, pues están ya prácticamente todas fuera. Quedan aquí estas que igual no salen ya, pero el resto están ya más que germinadas. En cambio estas otras pues las cogí prácticamente un mes más tarde, el 12 de noviembre. Y están empezando a salir ahora. Están asomando ahí un poco la raicilla. Así que estas otras pues todavía no sacaron nada. Probablemente si las dejas una semana más o 15 días acaben saliendo también, pero bueno. De momento voy a plantar las que ya tienen la primera raicilla. Voy a plantarlos en estos pequeños semilleros. Y ya cuando salgan adelante, pues ya los llevaré a una maceta individual más grande. Así que nada, vamos a ello. Bueno, el proceso de plantado no tiene mucho misterio. Simplemente, pues es como siempre, recoger la semilla. La situamos. Al estar mojadas y ser muy pequeñas es un poco complicado, pero bueno. Ahí. Y ahora simplemente echar el sustrato. Un poco por encima. Esta vez usé a cada man vez de turba en vez de turba y perlita, porque no sé muy bien si germinan bien o no este tipo de semillas. Si crecen bien o tienen problemas de pudrición. Así que como no tengo experiencia con ello, pues opté por hacerlo con Akadama. Y bueno, pues simplemente proceso este. Con un poco de paciencia ir una por una plantando cada una de las semillas. Con cuidado de no romper nada. Y así. Pues nada. Voy a seguir con esto, que me llevará su tiempo. Y luego voy a luego pasamos a las semillas del arce blanco. Bien, hasta ahora. Bueno, pues la siguiente especie es el arce blanco. Os voy a enseñar un poco más de cerca cómo están las semillas, porque están también bastante avanzadas. Bueno, estas de la izquierda las cogí, bueno, las cogí, no, las metí en la nevera el 10 del 10, o sea, en octubre. Y estas otras en diciembre, el 15 de diciembre, las metí en la nevera. Bueno, pues podéis ver que ambas están bastante avanzadas, sobre todo estas, que claro, llevan dos meses más invernando, que digamos. Y aquí podemos ver pues como algunas están ya saliendo enteras prácticamente. Y empiezan a sacar el tallo verde. Este de aquí también. Este igual. Pues este igual ya las tenía que haber sacado pues hace 10-15 días probablemente. Y estas otras, que fueron las últimas que cogí. De aquel arce tan grande y tan antiguo que vi por el bosque. Bueno, hay un vídeo en el que se ve cómo cojo ambos. Pues lo mismo. Están también ya bastante avanzadas. Sobre todo esta. Que encima atravesó la ala de estas otras dos. Pues nada, voy a... primero a plantar estas. Porque eso, el espécimen, pues era... era un buen árbol. Y aunque no necesariamente lo que sale de la... de la semilla o de los hijos, digamos, va a ser igual que el árbol madre, pues digamos que cierto ADN sí que lo... que lo guarda. Entonces voy a primero ponerme con estas. Porque semilleros así, creo que solamente me queda uno. Los otros ya son más pequeños. Entonces, bueno, quiero que se desarrollen bien, especialmente estas. Y luego, pues, si me entra aquí en este mismo, esta y esta, que están muy avanzadas, pues las meteré también aquí. Lo que pasa, claro, tengo demasiadas semillas y, pues, semilleros tengo los justos. Así que a ver cómo me arreglo al final. Bueno, voy a ello. Bueno, pues como decía, estas son las del arce blanco, los pseudoplátanos. Tienen... el problema de que... tienen una hoja bastante grande. Uy. Entonces a ver cómo... cómo salen. A ver, yo sinceramente no creo que con esto se pueda hacer un bonsai. No lo creo. De todas formas, bueno, pues... voy a intentarlo. Y... a ver... Obviamente, como igual que pasaba con el castaño, al tener las hojas tan grandes, pues... si al final se consigue hacer un bonsai con él, pues desde luego no va a ser un árbol pequeño. Nada de ese ojines. Pero bueno, eso, que... con el castaño ya tengo poca esperanza y con este... aún menos. Pero que si no, pues bueno, digamos que los indultaría y... los plantaría por ahí. Tampoco pasa nada. Pues nada, tengo aquí faena para un rato también. Mmm... como estoy haciendo con todos, pues nada, os enseño unas pequeñas semillas de cómo están. Un primer plantado y... pues eso, voy a rellenar todo el semillero. Y a continuación, pues paso a las siguientes semillas. Pues si no, se hacen unos vídeos muy largos. Así que nada, voy a... acabar con esto y... y seguimos con más semillas. Bueno, pues... ahora vamos con las avellanas. Estas las metí a estratificar, eh... bueno, hacia finales de septiembre, el 26... 26 o así creo que era. Tengo aquí apuntado. Sí, 26 del 9. Entonces, las voy a enseñar también un poco más... de cerca. Porque vamos, estas germinaron prácticamente todas en la nevera. Tenía yo mis dudas de si iban a ser capaces de... que bueno, de romperse el cascarón... por sí sola, sin ayuda. Pero... sí. Las rompieron todas. Los voy a enseñar. Bueno, pues aquí están. podéis ver que... ya están saliendo. Esa está a punto. Pero en general... pues ya están todas... a punto de sacarlo. Que eso, tenía mis dudas de si iban a ser capaces de... por sí mismas... romperse el cascarón, pero... es verdad que al estar en la nevera con... con un poco de humedad... la cáscara ahora está mucho más blanda. De hecho, el color de la cáscara... cuando los metí aquí en septiembre... le ha dado un color así... un marrón claro. Y después de estos meses, pues eso... tiene un marrón ya mucho más oscuro y es... está más blanda la cáscara. Creo que la que más avanzada está es esta. Y empieza a tener el tallo verde. Así que nada, voy... voy a plantarlas ya. Pues nada, como venimos haciendo con las anteriores semillas... las ponemos... horizontales. Creo que en este caso se podrían poner también así en vertical. Pero bueno... pues las ponemos así. las cubrimos un poco... tampoco hace falta mucho. También hay que pensar que al regar... y al estar la turba tan... fresca que digamos... en cuanto empiece a caer un poco el agua por encima... va a empezar a... abrirse... y va a quedar la semilla muy al aire. Entonces bueno... hay que jugar un poco con eso también. Que no quede muy enterrada ni... ni que quede tampoco demasiado el aire. Vale. Pues nada, hacer... hacer lo mismo con todas. aquí se puede ver esta... que bueno... pues llevará unos días... abriéndose ya... poco tiempo. Pues bueno... voy a seguir con esto... y a ver cuáles son las siguientes... con las que me tengo que poner. Bueno pues... siguiendo ahora con la siguiente especie... nos toca el Arce... Burguerianum... y vamos a ver un poco más de cerca... a ver cómo están... las semillas. Bueno, por las semillas de este Arce... las metí a estratificar... el... 4 de diciembre... y de momento... sólo está saliendo una... que es... esta de aquí. El resto todavía no se... movieron... aparentemente... aunque no creo que tarden ya. Bueno... el proceso... como siempre... cogemos la semilla... y la cubrimos. y así con todas. Por cierto... las castañas llevan ya que un día... lo acabo de mirar ahora... y ya están empezando... a sacar la raíz. Ahí... aquí... todas. La verdad que están saliendo... muy muy fácil. Seguramente... si las hubiese metido en una maceta... ya directamente... sin meterlos aquí en el tupper... también hubiesen germinado. así que bueno... tendré que ponerlo en breve... a pasarlas... a estos contenedores. Bueno pues... tras plantar las semillas... con el Arce Burgarianum... ahora me voy a poner... con... con el Arce Palmatum... aunque estas no os voy a enseñar nada... porque todavía están... cerradas... no... no hay ninguna abierta todavía... así que simplemente... pues... las plantaré... y os enseñaré ya... la siguiente especie que tocará. Bueno pues... hoy por último... voy a... voy a plantar las semillas... de... Gingobilova... y... las del Urmus Parbifolia. Que bueno... de este último... solamente hay dos... que estén ahora mismo... germinadas... que están germinando. Solo hay esta y otra más. Bueno... primero vamos a ir con el... con el Gingob. Habría que con un cascanueces... romper... ligeramente... la cáscara. Parecido como... como con las nueces. A ver... pues... ahí se puede ver más o menos... lo ideal sería que... rompías aquí en el pico... Pero bueno, con que tenga un sitio por el que Leontrón me da, teóricamente debería de servir. Voy a hacer lo mismo con las otras cuatro, con mucho cuidado, mire, está perfecto. Adiós. Aquí está, que se abra un poco. Esto sería lo ideal. Es verdad que tienen ya la cáscara un poco más suave, no está tan dura como cuando las compré. Pues lo mismo. Esto parece que no va tan bien. No, esta se rompe por los dos lados. Pero no sé quién va a romperla por aquí. Al hacer fuerza con las cizallas, pues se clava en la cáscara. Está un poco blanda. Pero bueno, el caso es que le entre un poco de humedad para que se vaya abriendo. Y por último, pues un poco como la anterior. Bueno, que solo esté la cáscara un poco blanda. Así esta está perfecta. Pues nada, como vengo haciendo hasta ahora, voy a plantarlas y voy a dejarlo por aquí ya este vídeo porque me está llevando más tiempo de lo que pensaba. Bueno, supongo que haré una tercera parte con los tejos, el peral y creo que el tilo. Ah, el tilo y el fresno. Bueno. Son los que me quedan. Y ya de paso, pues también como he dicho ya tres días, subiré una actualización de de cómo van las primeras semillas, de los castaños y las hayas, porque las nueces todavía están paradas. O sea, suelen tardar un poco en arrancar. No son tan fáciles de germinar. Pues nada, lo dicho. Aquí lo dejo. Espero que no se haya hecho muy pesado. Y pues nada, nos vemos en el vídeo del siguiente día, para terminar ya con este tema. Venga, adiós.